La receta para que prepares esta deliciosa tarta enrejada de manzana. Un postre clásico que queda con un sabor delicioso y puedes comer tanto tibio como frío. Primero vas a elaborar una masa quebrada y para ello vas a necesitar harina común de todo uso, mantequilla fría cortada a cubos, sal, un huevo de tamaño grande, zumo de limón y azúcar. Para su elaboración, primero coloca la mantequilla fría en un bol, después añade la harina y mézclalo con tus manos. Haciendo pinza con tus dedos, presiona los dos ingredientes hasta conseguir una especie de arena. Y una vez esté como te muestro en el vídeo, vas a añadir el zumo de limón, el azúcar y el huevo. Ahora vuelve a mezclarlo todo con tus manos hasta conseguir una masa. Y una vez esté más compacta, termina de amasarla sobre la mesa. A continuación, dale forma de bola, tápala con papel film y déjala reposar en la nevera unas dos horas. Mientras tanto, prepara el relleno de manzana y para ello necesitarás nueces picadas, azúcar moreno, zumo de limón, manzanas, canela en polvo, harina de maíz o maicena y sal. Primero, lava y pela las manzanas. Después, córtalas y retira el corazón. Una vez tengas todas las manzanas cortadas, ponlas dentro de un bol amplio. Y mézclalas con la mitad del azúcar moreno. La otra mitad de azúcar, deja la apartada para utilizar más adelante y añade el zumo de limón. Cuando todo esté bien mezclado, llévate las manzanas a la sartén y cocínalas un poco. Las vas a cocinar hasta que cojan algo de color y suelten un poco de agua. No te pases cocinándolas porque si no, en la tarta te quedarán como si fueran un puré. Cuando termines, colócalas dentro de un colador y déjalas que se enfríen y acaben de soltar el agua. Pasadas las dos horas desde que has hecho la masa, vas a preparar un molde, como el que te enseño en el vídeo, que tenga entre 17 y 20 centímetros de diámetro. Engrásalo bien con mantequilla o aceite y déjalo apartado para utilizar más adelante. Ahora, enharina bien la mesa de trabajo y en el centro coloca la masa. Pártela por la mitad y deja apartada una de las mitades para utilizar más adelante. En cuanto a la otra mitad, la vas a rebozar bien con la harina y la vas a estirar con un rodillo. A continuación, con mucho cuidado, vas a coger la masa de la mesa y la vas a poner sobre el molde. Cuando tengas la masa bien puesta dentro del molde, corta el exceso con un cuchillo. Ahora, recupera las manzanas y tira el exceso de agua. Después, añade las nueces picadas, la canela en polvo, el resto del azúcar, la sal y la maicena. Mézclalo bien hasta que todo esté integrado y pon el relleno dentro del molde. Una vez listo, déjalo apartado y vuelve a poner harina en la mesa. Recupera la otra mitad de masa y estírala. Cuando tengas la masa estirada, con un grosor de entre 2 y 3 milímetros, córtala en tiras finas. Estas tiras nos van a servir para hacer el enrejado de la tarta. Y para ello, recupera el molde y coloca 5 de las tiras como te enseño en el vídeo. Después, coloca una tira de manera transversal y sobre ella, 4 tiras más. A continuación, levanta las tiras que te muestro en el vídeo y entre ellas, coloca otra tira. Ahora, vuelve a poner bien las tiras y vuelve a repetir la operación para crear otra línea más de enrejado. Continúa haciendo este paso hasta cubrir toda la tarta con la masa y después recorta el exceso. Por último, pinta con huevo batido toda la tarta y llévatela a hornear. La tienes que hornear a 170 grados con el horno previamente precalentado durante 45 minutos. Y una vez pasado el tiempo de cocción, ya puedes retirar la tarta del horno, dejarla templarse un poco y ya la puedes servir. Espero que esta tarta te haya gustado mucho y sobre todo que la pongas en práctica. Yo ya me despido. ¡Hasta la próxima videoreceta, amigos! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete!